No te sientas así, no te quiso perder Bueno fue mi intención Solo me por mi corazón Ya estoy claro que tu nada sientes por mi Todo el miedo esta bien Pero quiero decirte antes de partir Y a donde vas, vas a encontrarte A tu ligninoso que te hable palabras románticas A donde vas, tarde o temprano Tocar alguien en tu mano y un beso de fe Miras, con tu miras Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Quedas que no sabrían más de ti O no causar tan soledad Y más Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tu por fin serás feliz Pero si no en tu llanto Pensarás A donde vas, tarde o temprano Tocarás Tocar alguien en tu mano y un beso de fe Y después Miras, pues, te harás O no tiras Con tu miras Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si así estás tú por mí, serás feliz Pero si no hay triunfato, pensarás Enrique 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 Gracias por ver el video